Un grupo privilegiado fue el primero en regresar a México tras el sismo en Chile. Se trata de 35 intelectuales que logró contactar a la embajada y a las aerolíneas. En este vuelo estaban viniendo más de 50 o 60 mexicanos de distintas procedencias. Curiosamente el avión no iba lleno, estaba ocupado en unas dos terceras partes. Hay mexicanos desesperados por salir de Chile, no sé por qué razón ellos se quedaron en tierra, porque el avión venía en unas dos terceras partes de su capacidad. Ellos estaban en Santiago por motivos académicos. Tras el sismo buscaron el apoyo de la cancillería, pero este fue lento. El primer mexicano repatriado, curiosamente fue repatriado a Perú. Se trata del editor Carlos Maza, que vive en Perú. Él se pudo subir al avión oficial de Perú y salió antes que nosotros. España, por su parte, organizó vuelos comerciales, pero con apoyo de la embajada, y salió antes que nosotros. La última delegación en salir fue la de México. Yo creo que la cancillería actuó con amabilidad, actuó con responsabilidad, pero también actuó tarde. La experiencia del sismo de 1985 en México le sirvió de poco. A pesar de que conocemos el protocolo, no correr, todo el mundo lo único que quería era salir de ahí, porque sentíamos que el edificio se nos iba a venir encima. Pues fue una sensación terrible, terrible, terrible. Es una cosa que ni siquiera nosotros, los mexicanos, que estamos acostumbrados a los temblores, a los terremotos, habíamos vivido. A pesar de haber regresado a casa, denunciaron que en provincias como Concepción aún hay muchos mexicanos esperando ayuda. Yo solo supe que localizaron a seis, pero a los 24 restantes eran estudiantes y estaban desaparecidos. Yo no escuché mayor noticia de los demás mexicanos. Porque a su juicio, no todos los chilenos han reaccionado ante la tragedia de la mejor manera. Muy mal, tardaron mucho tiempo en la energía eléctrica. Empezaron los saqueos, ahí es donde se empezaron a mostrar dos tipos de chileno. El chileno solidario que estaba empezando a hacer labor, voluntariado, y el chileno que saqueaba. Y bueno, a nosotros nos tocó convivir con los chilenos solidarios, preocupados por sus compatriotas, pero también preocupados porque empezaba a ser pretexto para el saqueo de algunos chilenos, no todos. Con imágenes de Francisco Lazo, para Milenio Noticias, Flor Canseco.